Una de las problemáticas actuales más importantes tiene que ver con la cuestión de género, ya que distintos casos colocan en el ojo del huracán la forma en que muchas veces las personas que deciden cambiar de sexo son tratadas, como ocurrió este fin de semana. En las redes sociales comenzó a viralizarse un vídeo que muestra cómo una mujer transgénero se torna molesta cuando un empleado de una tienda lo llama señor. El material fue difundido por Medateikov y fue tomado en una sucursal de la cadena de tiendas GameStop cuya sede central se encuentra en Texas y tiene más de 7000 sucursales en el mundo. En la grabación se puede ver el momento en que la mujer, enojada, está discutiendo con el cajero de la sucursal, mientras el resto de los clientes observan la escena absortos. De acuerdo con el medio que difundió el vídeo, la mujer transgénero acudió a la tienda para pedir el cambio de un producto que no había sido de su agrado, por lo que comenzó a discutir con el empleado para llegar a un acuerdo. Sin embargo, la situación empeoró cuando en un momento el trabajador la llamó señor, lo que provocó la furia de la mujer, pues consideró un insulto la palabra. Hasta el momento la publicación acumula a más mil reacciones en Facebook y ha sido compartida más de 6.000. Sin duda, un caso que nos recuerda que la problemática del lenguaje continúa siendo un tema a considerar para resolver los conflictos. Con información de Radio Fórmula, Facebook y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.